Ya lo tenemos vía Skype a Carlos Mancilla, este gran músico, artista. ¿Cómo estás, Carlos? Cecilia y Andrea de Informadísimas. Hola, ¿me escuchás? Sí. Cecilia, ¿cómo están, Andrea? Muy bien, nosotros te escuchamos perfecto, Carlos. Gracias por recibirnos. Bueno, ahí en la comodidad del hogar, ¿no? Claro. Como corresponde. Ahí está. Bueno, Carlos, a ver, queríamos conocer, ayer nos compartías una linda iniciativa que habla de un trabajo que han realizado músicos aquí de la ciudad, pero la verdad que con una compañía increíble. Contanos un poquito, bueno, quién los acompañó y cómo nació la iniciativa. Bueno, nos acompañó Teresa Parodi, la autora de la canción. La canción es Urgente, cuya autoría es de ella. Y la idea, bueno, comenzó en marzo, a principios de marzo, cuando vimos con Adriana de Guisamón que estaban en Europa, en Italia, en España, estaban los músicos haciendo algo en esa contena por la gente, por sobrellevar este momento. Y, bueno, nos llevó, nos llevó tiempo, nos llevó tiempo lograrlo. Pero sí, pudimos, pudimos hacerlo con cortes distintos en cada hogar, cada cual en su casa, haciendo como corresponde la cuarentena. Y, finalmente, bueno, por ahí surgió la idea, dice Adriana, ¿por qué no nos llamamos a la autora? Y, bueno, estaría bárbaro que participe, pero no es fácil, sabemos que no es fácil. Pero, Adriana, bueno, es la pianista, la que hizo los arreglos de la canción en piano, es tandilense, pero trabaja en Buenos Aires. Escuela de Arte de Leopoldo Marichal, y en la EMPA, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Así que, bueno, es directora, arregladora, es, bueno, es jurado, el año pasado fue jurado de los premios Carlos Gardel, este año creo que ha sido invitada también para seguir siendo jurado de los premios Gardel, que es un premio... Ajá, qué bueno. Bueno, a raíz de personas conocidas se llegó a Teresa Parodí, y ella dijo, bueno, mire, ustedes mándenme la pista, canto un verso, dos, lo que ustedes quieran, yo no tengo problema. ¡Qué maravilla! ¿Y quién eligió el tema, Carlos? Bueno, yo lo estuve charlando un poquito, yo lo conocía el tema, por supuesto, porque lo había cantado el Coro del Banco Provincia, lo habíamos cantado hace unos años, y consultarlo así con unas personas amigas, ya lo tenían la idea, entre los tres o cuatro, lo dije a Adriana, se lo propuse, y me dijo, está bien, porque la canción realmente es urgente y en este momento es necesaria, es necesaria para sobrellevar este momento, ¿no es cierto? Yo recordaba, bueno, esto de resistir, que también hicieron unos chicos de acá de Tandil, y también hicieron un grupo, y me parece barro lo que decía justamente Cecilia en el comienzo del programa, insistir y resistir. ¡Ay, me gusta que escuches las frases! A ver, Carlos, contanos un poquito, porque también acá la previa, la producción, nos decías que estuvieron compartiendo música en los geriátricos, ¿cómo nació también esta cuestión que tiene que ver con, bueno, con el respeto y con la solidaridad, sobre todo? Bueno, mira, sí, yo recuerdo en épocas anteriores, la quiero nombrar Lili Vareta, cuando recordaba música de Tandil, maestra, profesora, cuando íbamos a los geriátricos para fin de año, cantarle a los geriátricos, a los asilos, que se llamaba en ese momento, de ancianos, ¿no? Y, bueno, pero las épocas cambiaron, la comunicación cambió, se actualizó para suerte, la comunicación en ese sentido, y hace un tiempo, uno de los integrantes justamente de esta canción, que es Franco Ferrer, me llamó y dice, Carlito, dice, no, no, cantarías una canción para los abuelos de tal geriátrico, he invitado a varios amigos, sí, como no, con gusto, y así lo hicimos, y realmente recibimos satisfacciones de los abuelos, en video nos mandaron saludos, cosas muy lindas. Y también, bueno, yo después, a raíz de eso, también llamé a otros geriátricos, envié a otro tema, también a otra entidad de salud, bueno, cosas que los músicos podemos hacer, que yo sé que la industria de la cultura está muy difícil, los lugares se nos están cerrando, como se cerró la cautiva, por ejemplo, hay otros lugares que también la están peleando, como la vieja romería, bueno, pero los músicos siempre hemos sido solidarios con la gente. Sin duda. Bueno, ellos también son músicas, así que... Claro, y además, Carlos, la música sana y salva, y nadie mejor que vos puede decir esto, ¿verdad? Sí, es cierto, sí, la música te ayuda porque te ayuda a expresar las alegrías, las tristezas, los pensamientos, las ideas que tenemos, bueno, me parece que es el arte en general, y recurrimos muchas veces al arte, para expresarnos. Es que es un deseo, en última instancia el artista es un deseo que tiene de comunicación con los demás, me parece a mí, de comunicación con el otro. Y qué mejor que en este momento difícil de pandemia que estamos todos, en nuestro caso, tengamos una comunicación con los demás, con el otro. Seguro, y con la particular mirada y sensibilidad que tienen los artistas. Nosotros, Carlos, te contamos que en un ratito, y ahora estamos compartiendo algunas imágenes del video, pero vamos a compartir la música, ¿no?, de la Canción es Urgente. ¿Querés contarnos quién participó? Nosotros ahí veíamos en primera instancia que nos decías que estaba Adriana Leguizamón, pero ¿qué otros artistas se sumaron también? Bueno, en comienzo, esto nace porque en realidad uno hubiera querido pintar un montón de artistas más, pero bueno, con Teresa y Adriana somos 10. 5 mujeres y 5 barnes. Ahí está, muy bien. Lo tenemos asumido. No, no, en realidad correspondía que fuera mixto, que fuera así de esa forma, de la casualidad que fuimos 5 y 5. Pero, sí, los que participan son, bueno, Atilio Fischer, Franco Ferrer, el dúo Los Pegua, que uno de los chicos vive acá, Ezequiel y Leo Hernando, que son chicos de Pehuajó, pero que, bueno, han sido recibidos como tandilenses, ellos también han organizado peñas en determinada institución, en determinado club aquí en Tandil, y bueno, uno de ellos está en cuarentena. Acá, el hermano estudia en La Plata y está en cuarentena, creo que en Pehuajó, no sé bien. O sea que todo lo hicimos desde nuestros hogares con el celular, con las dificultades de imágenes. ¿Y quién hizo el mix? ¿Quién compaginó todo esto? Bueno, ahí está, el mago fue, bueno, en realidad fuimos haciendo los cortes, yo me encargué de reunirlo, y lo hizo Javier Castillo, que es profesor, creo, en la Facultad de Arte, este muchacho. Con muy buena onda, enseguida se dispuso a que sí. Y sigo con la nómina. Andrea Dabate, que vive en nuestra ciudad también, Guillemina Subigaray, Nora Sack, y bueno, Adriana y Teresa Parola. Esos fuimos los que participamos de este video, que ya, por suerte, en menos de dos días, tiene más de 1.500 vistas. Ah, y ¿dónde, a ver, dónde la gente puede verlo para darle me gusta y darle más impulso? Claro. ¿Dónde entramos? Muy bien, está muy bien la pregunta, gracias. En YouTube. Sí. En YouTube, la canción es urgente, Tandil, ponen y aparece ahí, en primer término. Bien, vamos a decir, para por ahí los que no son muy tecnológicos, hay que ponerle me gusta, visualizarlo, porque eso hace que se pueda expandir y, bueno, uno nunca sabe dónde puede llegar este proyecto. Mirá, yo creo que a los 40 minutos que apareció, me llamó un amigo que vive en Buenos Aires, me llamó por teléfono y dice, ¿cómo se a veces recién estamos pasando? Yo estaba pasando las copias a los integrantes, ¿no? Claro. De este grupo. Así que sí, es más rápido de lo que uno supone, es cierto. Qué maravilla. Carlos, te mandamos un beso enorme. Sí, claro. Y nos vamos a quedar ahora, cortamos y vamos a ver, o si no seguimos ahí, vamos a ver el video. Claro, a compartir esta canción. Bueno, y por supuesto, agradecer a todos los que se sumaron, porque, bueno, siempre esto trata de empatizar, de llegar al otro y, de alguna manera, de contener, ¿no?, lo que muchos están atravesando. Bueno, qué mejor que hacerlo a través de la canción. Carlos, te mandamos un beso. Les agradezco. Les agradezco muchísimo. Y una cosita más. Ayer, una noticia triste, le hicimos la despedida a Nito Franco. Sí, la daba. Lo recordamos aquí. Claro, bueno, por eso. Que integró el grupo de Zeta Rosa, cantante de tango por excelencia, así que hubo un recuerdo para él, para su familia. Bueno, eso no más. Y a ustedes muchísimas gracias por acordarse siempre de los artistas locales. Por favor. Y ya que, perdón, ya que hablás de Nito Franco, quiero comentarles a la gente que hoy la contratapa, que ha escrito Marcos González, está dedicada a Nito y, la verdad, unas palabras que conmueven no solo a aquel que lo conoció, sino también a quien no lo conocía. La verdad, todos se han sumado también a este recuerdo. Más que un artista, buenas personas. Y en ese grupete también lo meto a Carlos. Claro que sí. Carlos, un beso enorme. Gracias por charlar con la radio y la tele. Muchas gracias. Acá quiere salir en la TV. Mirá, quien ha saltado a mi falda. Ah, mirá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hola, ¿cómo estás? Clarita se llama. Clarita, me muero. ¿Qué se amés? ¿Qué se amés? ¿Un gatito se amés? ¿No alcanzo a ver? Sí, sí. Es madre e hija, son las dos se amés. Ay, qué divino. Bueno, Carlos, qué gran compañía. Sí, sí. Sin duda. Gracias. Te mandamos un beso grande y nos quedamos compartiendo este video. Así es. Músicos, tandilenses, artistas, de aquí, de allá. Con la autora del tema. Nada más y nada menos que con Teresa Parodi. Así que, bueno, lo escuchamos. Lo escuchamos. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero, quiero darte la voz. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo, con dolor y alegría, el mismísimo sueño. Quiero darte la hora, con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que nos ofendieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio.